Siguen llegando vacunas a México. Este sábado arribó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el primer embarque de 200.000 dosis de la vacuna Sinovac procedentes de Hong Kong. Durante su recibimiento, Marta Delgada, subsecretaria de Relaciones Exteriores, destacó que hasta el momento México es el único país que cuenta con dos vacunas de China. Que tenemos la posibilidad de recibir dos vacunas procedentes de China, que son la vacuna de CanSino y esta que llega el día de hoy de Sinovac. Y podemos decir que somos el único país que cuenta con dos vacunas de China en su territorio. Las 200.000 vacunas chinas de Sinovac serán aplicadas en su totalidad en Ecatepec, en el Estado de México. José Luis Salomía, director general de Epidemiología, detalló que se eligió este municipio debido a su densidad poblacional, la tasa de mortalidad y letalidad, además de las condiciones sociales, la imaginación y las dificultades para el acceso a la salud. Y mire, por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que este lunes, alrededor de las 11 de la noche, llegarán a México 200.000 dosis de la vacuna Sputnik V procedentes de Rusia.